Bienvenidos a una emisión más de esto que se llama ARA LIBRE El arte se expresa de muchas maneras, pero para llevar el mejor arte en la piel te recomendamos Octopus Ink de Ernesto García, que puede desarrollar el mejor trazo y color en el arte del tatuaje. Visítanos en calle Justos Sierra Nº 113 y Callejón Obregón, Colonia Centro, teléfonos 383-4148 y 638-11-260-41. Octopus Ink cuenta con los más estrictos estándares de higiene y cumple con todas las regulaciones necesarias de la ciudad y del estado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda edición con Isabel de esto que se llama ARA LIBRE Cris, ya platicamos de básquetbol, de los inicios de Isabel, desde cómo jugaba en la primaria, que no le gustaba el básquetbol, que su mamá y su papá la llevaban a que jugara. A jalones. Sí, de cómo fue su paso por la selección sonora en las partes juveniles, cómo fue creciendo poco a poquito y cómo hizo la transición entrenadora. Y nos estaba platicando Isabel también acerca de los entrenamientos ahorita con los niños. Platícanos un poquito más de eso. Sí, mira, los niños entran a las 4 de la tarde, ellos todos los días tienen que calentar, estirar, acondicionamiento físico y viene lo técnico. Todos los días tenemos que ver técnicas y acondicionamiento, es lo indispensable de cada. Y le digo a las mamás, por ejemplo, hay niños que van dos días a la semana nada más y ya le pregunto al niño, ¿por qué faltaste? Es que mi mamá no me quiso llevar. Siempre le echan la culpa a la mamá. Yo le digo a las mamás, véanlo, como un área de oportunidad. Por ejemplo, a mí las becas para entrar a la universidad, la verdad, gracias a Dios tuve muchas y tenía áreas de oportunidad. Le digo a las mamás, véanlo, por un futuro de sus niños pueden... Es una inversión. Es una inversión. Le dije, hay muchas mamás que castigan a los niños con lo que más les duele y es hacer deporte, pero pues están muy mal, o sea, ¿cómo los castigas con el deporte? Mejor castigarlos con el teléfono, no tener novio, no comer dulces, otra cosa, ¿no? Pero el deporte no se puede castigar. Muy bien, ¿eh? Nos estás comentando que tienes entrenamientos en... Gimnasio Municipal. ¿Qué días? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Oye, como entrenadora, ¿cómo te va con los papás? ¿No es complicado de repente lidiar con ellos? Muy complicado, mucho más que los niños. Me imagino, ¿verdad? Porque hasta cuando yo recuerdo en mi época cuando yo iba a entrenar, los entrenadores y entrenadoras, jugábamos con la cadera, los entrenadores y las entrenadoras son de carácter fuerte, ¿eh? Son de carácter fuerte para ser entrenador o se ocupa un poquito de carácter para estar ahí. Claro, imponer más que nada, o sea, y marcar la raya de entrenador y el respeto que muchas veces se pierde del papá, el niño, el entrenador, o que muchas veces como lo miran como una persona solamente que le está enseñando a mi hijo y no como un maestro que realmente es, ¿no? Muy bien. Isabel, ahorita, ¿qué estás haciendo? Venías a platicarnos de algo en específico, a ver. Sí, el equipo, los equipos que yo tenemos, nosotros visitamos, no sé, cada mes, cada dos meses a convocatorias, ya sea Caborca, Nogales, Agua Prieta, los visitamos a los torneos que ellos hacen. Dijimos, ¿por qué no hacemos uno en Peñasco? Vamos a hacer el segundo torneo de verano, ¿no? Para que aprovechan los niños las vacaciones y nos van a visitar la ciudad de Mexicali, ya que están confirmadas Mexicali, Caborca, Nogales y Agua Prieta. Excelente. Vamos a tener este fin de semana. ¿El fin de semana qué es? Once, doce y trece, va a empezar a las cuatro de la tarde en las instalaciones del gimnasio municipal, el IMD, que es el Instituto de la Juventud, que está a un lado aquí del OXO. ¿Por ahí, por la ETI? Por la ETI, ajá. Y el Instituto Sonora. Muy bien. ¿Algún teléfono para alguien que te quiera contactar? No, 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 es todos los horarios, todo el día va a haber básquet en esas tres partes y de todas maneras por la radio va a ser, vamos a hacer invitaciones por la radio y la inauguración va a ser a las diez de la mañana el día sábado. Para que pongan atención, amigos que nos están viendo en su casa, ¿va a haber básquetbol en Puerto Peñasco infantil? Sí, desde niños de seis años hasta niñas de trece años. Perfecto, bastante bien para que vayan a apoyar a todos los niños, a los jóvenes talentos de Puerto Peñasco que hay en el básquetbol, no se lo pueden perder, once, doce y trece. Once, doce y trece. Perfecto. Quisiera aprovechar aquí para darle las gracias a nuestros patrocinadores que la verdad batallamos para encontrarlos, pero los encontramos muy buenos. Perfecto, perfecto. Fueron dos, que fue Marcos Flores, nos apoyó con unos tableros para niños chiquitos de edad de cinco a seis años, siete años, porque ellos no alcanzan el tablero normal. Claro, es muy alto. Ajá, y aquí en Peñasco no había ninguna institución que los tuviera, al menos que fuera privada. Los colegios ahorita en la actualidad sí los tienen, pero uno público no había. Y pues ya los tenemos gracias a Dios, los están armando para el torneo y ya para que se queden para cualquier niño que quiera jugar. Wow, perfecto. ¿Quién más te patrocinó? Celida López nos patrocinó los uniformes a 70 niños. Wow, 70. 70 uniformes nos patrocinó, trofeos y medallas. Hay que hablar con ella a ver si nos patrocinó algo para ella libre, ¿verdad? Sí, ¿no? Si ella patrocinó 70. En la instalación del aire. No sé, sí, ya nos patrocinó. Si nos ve alguien que sepa instalar aires acondicionados, comuníquese con nosotros, porque el productor anda necesitando uno urgentemente. Oye, pues muchas gracias a estas dos personas. La verdad que por su colaboración y por este apoyo a los niños, por este apoyo al talento. Y pues es deporte. El deporte te va a llevar muy lejos, la verdad. Así es, papás. Alejen a sus niños de las computadoras, de los teléfonos, de todo este tipo de cosas. Mándenlos a hacer ejercicio, mándenlos a hacer un poquito de deporte, porque es bien para ellos. Y lo comentabas, y hay que ser claro ejemplo. ¿Hasta dónde te ha llevado el deporte? Los llevó a conocer diferentes partes de la república. Y conociste, y vas a ir conociendo muchísima gente que te va a estar ayudando. Es muy importante, la verdad, todo esto, porque es una inversión, como lo decíamos ahorita, es una inversión para la educación y la formación de los hijos. Y pues se les inculca ese amor, se les inculca, por ejemplo, ahorita antes de entrar a la entrevista, nos estaba comentando, Isabel, que a sus niñas las va a meter a otro deporte también. A lo mejor no es el básquet, a lo mejor sí, pero sigue, la cultura del deporte sigue, el amor por el deporte se transmite, la verdad. Así es. Algo que quería comentar, yo estoy dando unas clases a niños en general, a niños en general, deportes de fútbol, boli, y los niños que hacen cualquier deporte, tienen habilidades, inteligencia, es algo diferente. Le pregunto a los niños sin yo conocerlos, porque hay 50 niños, los grupos son de 30 en 30. Le digo, niño, ¿qué deporte juegas? Simplemente con el ejercicio que yo les ponga a hacer de coordinación, o que yo les diga algo, les mande a hacer algo. No todos los niños los captan a la primera vez, y el niño que hace deporte te lo capta. Eso es interesante. Es muy interesante, la verdad. Los estimulas en toda forma, la verdad. Es muy estimulante. Y sobre todo, ya lo comentábamos en otras cápsulas, hay que sembrar la semilla del deporte, porque eso te acompaña el resto de tu vida, y es la mejor inversión para tu salud, siempre. Exactamente. ¿Algo más que quieras agregar, Isabel, ya a lo mejor? Por ejemplo, ¿algún plan que venga más adelante, además del torneo? Pues, seguir entrenando, ir visitando las demás ciudades, y hacer un buen papel. Gracias a Dios, ahorita hemos ido a visitarlas, y nos tenemos el primero, segundo lugar. Excelente. Bien. Perfecto. Tenemos dos años apenas entrenando a las niñas. O sea, que vamos a tener el torneo en casa, nos lo tenemos que llevar. Así es. A ver, si no nos pasa como ahora sí. No, lo importante es que también los niños se motiven, no todo es entrenar, entrenar y entrenar, y tienen que estar preparados para ganar y perder. Así es. Es muy bueno. Los niños sí lo saben, pero los papás todavía no. Hay que mandar a los papás a entrenar, ¿no? Sí, hay que mandar a los papás a entrenar, precisamente. Los niños ya saben perder y ganar, los papás no. Bueno, amigos, ya saben, va a haber próximamente mucho básquetbol infantil, manden a su niño a hacer ejercicio, mándenos a practicar cualquier deporte, cualquier deporte es bueno. Y pues, ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Muchas gracias, Isabel, por habernos acompañado. Muchas gracias, la verdad, y por ser una de las mujeres que está fomentando todo el deporte, toda esta condición, el amor por el deporte aquí en Puerto Peña. Eres la primera promotora y la primera entrenadora mujer que tenemos en el programa. Exactamente. Hemos tenido bastantes promotores y entrenadores, pero hombres. Eres la primera mujer. Muchas felicidades. ¡Eres las mujeres! Bueno, amigos, ya nos tenemos que ir y esto fue... ¡Ale Libre! Si lo que buscas es mejorar tu salud, condición física y apariencia, estás buscando Séptimo Gym, que te ofrece instructores capacitados, instalaciones de primera y el mejor ambiente. Nos encontrarás en la avenida Luis Encinas y calle 24, en la colonia Ferrocarrilera, en Puerto Peñasco, Sonora. Teléfono celular 638-113-0211. Séptimo Gym, donde se hacen los más fuertes. ¡Alarme! Ja! Sí! ¡Gracias!